El Partido Popular tira balones fuera, recurrirá a la sentencia y considera que los hechos probados nada tienen que ver con el gobierno actual. Estamos hablando de hechos del año 99 al año 2003 y estamos hablando de Majadón de Ipozuelo, de dos campañas electorales que nada tienen que ver y lo que es ajeno el señor Rajoy y este gobierno. La oposición tiene en sus manos la posibilidad bien de forzar un adelanto electoral o una moción de censura. Creo que por una cuestión de dignidad democrática la oposición deberíamos presentar una moción de censura. La noticia de hoy lo cambia todo, la noticia de hoy pone en jaque en definitiva la credibilidad de un gobierno nacional, un gobierno que insisto, somos el único partido que lo ha apoyado. La primera sentencia de la trama Gürtel no deja indiferente a nadie.